Por supuesto, pegamos un puñadito. En primer lugar, quiero decir que yo venía, me voy de esta asamblea mucho mejor que como venía. Me parece que ha habido una maduración en cuanto a la manera en que se ha ido procesando esta derrota electoral que a mí me alienta y que empalma con la plaza de los otros días, por supuesto. De cualquier manera, me parece que tenemos que estar advertidos. Lo dijeron varios compañeros, simplemente quiero subrayarlo. Hacer una autocrítica no es un pase de facturas ni tampoco es un acto de clavarse puñales en el pecho. Cualquiera de esos actos retóricos creo que ocultan lo único que debería importar a la hora de la autocrítica, que es entender no los errores que se cometieron, no señalar los errores que se cometieron, sino tratar de encontrarle la lógica, la dinámica, las razones que nos llevaron a cometer esos errores. Sin los cuales haremos como tantas veces se ha hecho en las tradiciones de la izquierda, que es decir, antes estábamos equivocados pero ahora sí que tenemos la razón. Y eventualmente nos hemos sacado de encima aquellos que estaban equivocados y ahora estamos los que no nos vamos a equivocar nunca más. Y me parece que en eso estamos ausentes. Uno de los elementos centrales, lo ha señalado Carlitos Girotti la vez pasada y se ha vuelto a retomar hoy, lo han retomado varios compañeros y creo que tiene que formar parte indudablemente del trabajo que tenemos por delante, es entender qué significa construir, es plantearnos qué significaría construir la organización y la estructura política que no hemos tenido. Y me parece que en esto todavía tenemos más preguntas y respuestas. Una de las cuestiones que yo quiero agradecerle a Horacio González es que ha logrado una extraordinaria paradoja, que es darnos abrigo en el ámbito de la Biblioteca Nacional y haber sido tal vez el principal responsable de mantener viva la idea de que tenemos que seguir pensando a la intemperie. Y hoy estamos un poco a la intemperie, me parece que esto no hay que olvidarlo y creo que tenemos que tomarlo en este sentido como un valor. Algo señaló Claudio Casparrino y a mí me parece importantísimo, estamos sin Estado, mejor dicho estamos sin gobierno en el Estado. Y esto tiene un cierto beneficio en el sentido de que volvemos a estar obligados a pensar por nosotros mismos, un nosotros que por supuesto no se recorta en este pequeño nosotros que estamos acá, sino ese nosotros tan amplio al cual tenemos que entrarle de alguna manera y al cual tenemos que ayudar a construir y a reconstruir. Pero también tenemos en este sentido algo que hay que computarlo como una pérdida, compañeros. A mí me parece que es de cierto facilismo autocomplaciente de tenernos en los rasgos más patéticos de estos monigotes y de las monigotadas de los monigotes, pero no son monigotes. Esta gente, compañeros, ganó las elecciones y vino a gobernar. Vino a gobernar. Es decir, van a hacer cosas que no van a hacer las que nosotros quisiéramos que hagan para poder quedar desnudos y dentro de dos años recuperar mayoría. No, no, no va a pasar eso. Ellos van a gobernar para tratar de quedarse. Vinieron para eso. La otra cuestión que hoy no se ha mencionado, sí se ha mencionado lateralmente, creo que tenemos que tenerlo en cuenta, es que nosotros hemos perdido las elecciones, pero el panorama internacional es tal vez más preocupante, más grave del que tenemos que enfrentar acá adentro. En este sentido, nosotros hemos, se ha mencionado hoy como una rareza política, esto es algo así como la contracara de la famosa victoria pídrica, ¿no? Aquel rey que, habiendo derrotado al ejército de Roma, hizo la cuenta de las pérdidas que había tenido y dijo no quisiera tener otra victoria como esta, digamos. Bueno, nosotros hemos tenido en este sentido una derrota y salimos de esta derrota con un piso y con un capital realmente extraordinario, realmente extraordinario. Ahora bien, si ese capital no encuentra una estructura, y cuando digo ese capital me refiero no solo al capital simbólico, sino a los miles y decenas de miles de compañeros no encuadrados que no han encontrado espacio en ninguna de las organizaciones del campo kirchnerista. Y no lo han encontrado, así como esa progresa multiplicidad de organizaciones del campo kirchnerista jamás ha logrado hacer algo que se pareciera a esa frase retórica, que lamentablemente no fue más que retórica, de unidos y organizados, porque ni unidos ni organizados. Y esto es algo que me parece que tenemos que tratar de entender por qué ha pasado, porque ese sectarismo, ese recortarse dentro del propio espacio, eso de contarle las costillas al que está al lado, son parte de nuestra herencia política y creo que es parte de lo que tenemos que reflexionar cuando hacemos política todos los días. Y termino con esto, que es algo que yo vengo planteando reiteradamente cada vez que he tenido el deseo y la oportunidad de agarrar este micrófono. A mí me parece que uno de los carriles de la construcción política es asomarse en cada frente y en cada espacio de trabajo con la oreja muy atenta a tratar de generar alianzas que no son las mismas alianzas que se ven reflejadas en el campo de la política general. Quiero decir con esto, yo lo he dicho más de una vez, mi propia experiencia en el campo de la construcción de organizaciones en defensa de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, yo quiero valorar muchísimo esa experiencia porque ahí hemos logrado construir frentes con compañeros que no solo no se dicen kirchneristas, sino que en muchos casos se reivindican de pertenencias políticas absolutamente opuestas. Y sin embargo, en ese espacio hemos logrado construir acuerdos que nos permiten avanzar. Y mi posición particular en esos espacios es decir, yo defiendo la implementación de la ley porque soy kirchnerista, no es negar la propia identidad política, sino decir, la mejor expresión en el campo político de esto que aquí defendemos todos juntos es esta que yo defiendo. Y puedo argumentar por qué. Pero tengo que respetar que tengo sentados en esa mesa otros compañeros que entienden, que no entienden esa coherencia política. A mí me parece que ese es uno de los carriles por los cuales tenemos que transitar en los años que vienen. De nuevo, valoro esta idea de empezar a trabajar con conciencia de que tenemos una enorme base, pero que también estamos a la intemperie y que estamos obligados a repensar todo lo que no hemos podido, logrado pensar hasta ahora. Renunciamos para siempre, esto es imposible. Eso es imposible. Pero intentemos renunciar a la soberbia, intentemos renunciar a la autocomplecencia. Gracias compañeros.